Las rimas nacieron en un blog que llamamos Alvina Por un joven sencillo que se crece en la tarima Roto, los panas decían que estaba loco Luego salí en la TV y quisieron hacerse foto Porque así es la vida y está llena de hipocresía De envidioso, que quieres ver tu meta fundía Yo amo lo que canto, por lo tanto voy correcto La esperanza es el sueño de aquel que sueña despierto Sigo en lo mío luchando como un guerrero Yo soy quien saca la cara por los noiveros Nunca fallo, me salen cotorras pero no gallo Aquí se escribe realidad de un tipo que no ensayó La verdad, en tiempos de calamidad Mi mamá toda enredada, de coger comida fia Porque me daba el dinero pa' que yo vaya a grabar Y la que en mi carrera nunca dejó de confiar sin titubial Le quiero comprar una casa en Dubai Tratarla como una princesa cuando diga me filman Pero yo sé que la vida no es como la canto Pero nada es imposible pa' que persevera tanto Estoy en busca de mis sueños Sin mente al dolor, la autodidacta y líder Nunca un seguidor no me hace falta na' Mi flow se ve de revita El más rico no el que tiene sino el que no necesita Y yo sigo mis sueños sin parar Esto lo empecé y lo tengo que terminar Nadie como yo sabe lo que he pasado Y me alumbre presente porque fue ocurre el pasado Este es mi sueño y no le paro a na' Esto lo empecé y lo tengo que terminar No te guíes, dale viota grasa Si no me conoces fuera y la felpa en la casa J.G.Mex y Ana Grav B.Studio ¿Te gustó ahí? ¿Te gustó ahí? ¿Te gustó ahí? ¡Wow! Aplausos 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 Gracias por ver el video